hola a todos bienvenidos a este canal hoy un poco de silencio que he visto una bandada de corzos una bandada se llama bandada no una manada que se llama un grupito unos amiguitos de corzos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Darme un like, suscribiros y la campanita. Tengo los dedos helados. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.